Una sola, es una muestra de lo que se pide que por favor usen mascarillas, vean ustedes esto. Sube el volumen. Ahí contagió al niño, ¿por qué necesitaba la mascarilla? Y así sucesivamente va a pasar. El va tosiendo y los gérmenes vuelan. ¿Cuántos contaminados habrán ahí? ¿Sigue? Lo encontraré y lo llevaré contigo. Vamos. ¿La información para la tesis está bajo tierra? Sí, señor, lo siento mucho. No hay mucho tiempo, debe dividirse el trabajo. Ahora sí, ¿por qué se debe utilizar la mascarilla? ¿Por qué se debe, por qué la cuarentena para evitar todo esto? Porque esto se hace una pandemia, es una pandemia totalmente. Por eso nos piden que nos quedemos en casa para evitar y saber realmente cuántos contaminados hay después de 15 días. Y no terminar, continuar con la contaminación. Bueno, ahí los dejo.